5, 4, 3, 2, 1 Ahora, 100, guarda, ganao, fondo Alcantarilla, punto derecho, fondo 50 que va, fondo Y a 30, mata y sube, a fondo Tienes 100 A los 100 Derecha fondo, y tienes 300 Ojo en los 300 Derecha frenando para Chicana De menos, menos a cruce con izquierda Ahora Acá No se interriste Sale 40 de derecha, fondo 100, izquierda, larga De media 50 que va, fondo Y tiene 300 A los 300 El no se ve, es fondo Tiene 500 Hasta arriba Este no se ve, es fondo Y tienes 400 Hasta el paso libre Un poquito más fuerte Marco Vale A los 400 Tienes un paso libre De menos, menos Con izquierda Menos, menos Con izquierda 100, derecha, fondo Y sube bien más Tube bien más 150 Tienes un izquierda De media Menos, bien más Salimos con Cuyos por el medio 200 Este no se ve, es por derecha A fondo Y tiene 150 Más Por el medio Por derecha, fondo Tiene 150 Más Hasta el guarda Ganado Que es fondo 100 Derecha de media Más Y 50 Izquierda Fondo 30 30 Derecha Fondo Más Acá Para izquierda Más Fondo la mapa 30 Dice No se ve con izquierda De media Tiene más ¿Vale? 200 Derecha frenando Poco Frenando poco Para izquierda De media Sale por derecha Frenando poco Para derecha ¿Ya? Para izquierda De media Sale Ojo Olvado Ojo Olvado 30 Izquierda Larga De media Al fin Y 100 Bien 100 Izquierda De media Bien Más ¿Ya? Para derecha De media Con izquierda Fondo Ojo A la salida Ojo A la salida 30 Derecha Menos Menos Acá ¿Ya? Para derecha De media Con izquierda Fondo Sale por izquierda 70 Derecha Larga Fondo 100 ¿Ya? Por izquierda Con derecha De media Menos Sale Con izquierda Fondo Sale Con izquierda Fondo Y derecha Sale Fondo Larga 100 Izquierda De media Más ¿Ya estás viendo? 100 De media Ojo 50 Guarda Ganado Menos Menos Después Guarda Ganado Menos Menos Vamos Sale Con izquierda Fondo Para derecha Fondo Y a 50 Sube Sube Con derecha De media Bien Ras Ciego Por izquierda Fondo Voy Ojo Y ciego Fondo 30 Derecha De media Más Derecha De media Más 30 Izquierda Fondo 30 30 30 Es ciego No se ve Por derecha Fondo Y cincuenta Y cincuenta Para derecha Para derecha Larga Fondo 70 Para los 70 Tienes una izquierda Larga Se cierra Al fin Y es de media Menos Es larga Y se cierra Al fin Y es de media Menos Para derecha Larga Fondo Sale Con izquierda A fondo Y tienes 100 A los 100 Tienes una izquierda De media Menos Sube Al No se ve Con izquierda Con izquierda Para derecha De media Para derecha De media Y 70 Baja Con izquierda De media Menos Bien ras En la alcantarilla Bien ras Vamos Izquierda Fondo Y sube Fondo Por derecha 30 Izquierda De media Bien ras Izquierda De media Bien ras Para derecha De media 30 El ciego A fondo Y a 50 Tiene la prueba especial Vale 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 Vamos 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 Bien Gustavo Bien Siete minutos Juegos Bien Siete minutos Todavía algo Más Más Siete minutos Gracias.